Para Ramón Almanzar, presidente de Alternativa Revolucionaria, este es el mejor momento para deponer posiciones y buscar la unidad de las fuerzas alternativas para construir una verdadera opción de cara a los próximos comicios. Si no damos el paso, estaríamos colocándonos de espalda a la historia, de espalda a una oportunidad brillante, de espalda a una demanda global que tiene la población dominicana. Y es que todos los hombres y mujeres que no tenemos nada que ver con este desorden de la partidocracia de derecha en República Dominicana, debemos actuar en una sola y única dirección. Similar posición tiene Fidel Santana, candidato a la presidencia por el Frente Amplio, pero aseguró que por el momento esa organización decidió llevar su propuesta individual. Nosotros somos partidarios de un gran frente opositor y estamos dando inicio a un esfuerzo porque ese frente opositor tenga como candidato a Fidel Santana. En tanto, Max Puig, de Alianza por la Democracia, dijo que desde las pasadas elecciones decidieron ir solos a la contienda, sin embargo abogó por la unidad de todos los que se opongan a lo que califica como una cultura clientelista y de corrupción, característico de los partidos tradicionales. Decidimos asumir un camino propio, para hacer una propuesta a la sociedad dominicana. Y la mayor parte de los partidos no tienen propuestas propias, se han convertido en simples maquinarias electorales que lo que pretenden es obtener cuotas de poder para distribuirse prevengas. Nosotros, a diferencia de esas organizaciones que son la mayoría, nosotros lo que tenemos es una propuesta de transformación, de cambio profundo de la sociedad dominicana. Tania Nibar, Informativos Teleantillas.